hola piscis bienvenido a tu canal sami tarot te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y las que vienen porque son millones de bendiciones las que vienen son súper espectaculares yo lo siento así en mi corazón en mi alma si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios del vídeo si tú tienes algún pedido de oración también lo puedes hacer en los comentarios del vídeo yo responde en la menor brevedad posible te quiero invitar muy especialmente para que mires tu signo ascendente que como lo haces en la descripción de este vídeo está como calcular tu signo ascendente además de otras cositas súper especiales algo una sorpresa que está ahí para ti bueno si esta lectura no resuena contigo el día de hoy por favor déjala pasar vamos a ver que un mensaje súper especial de los ángeles para ti el día de hoy mira por ahí están mis perritos ladrando dice entenderás un misterio del alma mira hay algo que te tiene a ti como pensando mucho mucho pero mira yo digo que máximo en cuatro semanas siguientes tú vas a entender de qué se trata ese asunto esa cuestión que a ti te está sucediendo o que te ha sucedido y que tú no te explicas por qué bueno pídele a tus guías espirituales que te ayuden con esa explicación porque a veces uno como que no sabe por qué me sucede esto porque me deja suceder esto bueno vas a encontrar esa explicación y eso te va a traer muchísima paz muchísima tranquilidad a ti mi querido amigo y amiga están en una relación no importa si estás en contacto cero recuerda que también podría ser una lectura en espejo también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial tu persona especial en este preciso instante es una persona que está bastante indeciso indecisa con relación a los sentimientos que tiene por ti es una persona que no repara en no sé es bastante imprudente inclusive contigo para disimular que realmente no está como muy bien con relación a lo que siente por ti es una persona que la verdad ha recibido muchas noticias acerca tuya ha recibido demasiadas chismes diría yo demasiadas cosas le han dicho demasiadas demasiadas cosas personas cercanas a él o a ella y que lo tienen o la tienen en esta duda que la tienen o la tienen en esta contrariedad bueno al parecer no son unos sentimientos muy firmes porque cuando uno realmente quiere a alguien la verdad es que no importa lo que le digan uno trata de investigar de averiguar si realmente lo que están diciendo es cierto y no se deja como llenar la cabeza de tantas cosas vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano bueno ciertos problemas dificultades mira la verdad es que tu persona especial es una persona que no va a manifestar realmente los sentimientos de él o de ella al parecer es una persona que te quiere a ti manipular manipular con los sentimientos y no es una persona muy muy honesta contigo se muestra de una manera totalmente alegre totalmente feliz pero la realidad es otra totalmente diferente bueno entonces ten mucho cuidado con esa situación con la persona que tú estás en este instante en este momento porque la verdad es que no pinta muy bien vamos a ver qué te dicen mis angelitos a ti el día de hoy a ver qué consejo te dan con respecto a esta relación que tienes con esta persona en este momento bueno este agilito te dice fortuna en tus viajes mira te conviene muchísimo tomar cierta distancia con esta persona para aclarar muchísimas cosas para que tu persona especial aclare tus sentimientos porque al parecer tú si tienes claro lo que sientes por tu persona especial toma distancia toma un poco de distancia distancia geográfica y también distancia emocional con esta persona para ver de qué manera reacciona igual si te alejas un poco vas a sentir paz y tranquilidad porque al parecer la relación en la cual tú estás en este momento no te da tanta paz y tranquilidad como tú quisieras en algún momento bueno vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy que estás en esta relación vamos a ver esta es la carta de la vamos a leer la esperanza y está de manera invertida bueno esta carta me habla acerca de esas ilusiones que la verdad no es que sean tan reales ya ciertos enfados ciertos problemas dificultades con tu persona especial al parecer o tú o tu persona especial van a tomar la decisión de abandonar la relación de un momento a otro ya decir ya no más hasta aquí fue la situación esto lo que me está diciendo esta carta con el tarot egipcio bueno tal vez eso sería lo que a mí a lo que a ti más te convendría en este momento porque la persona con la que estás ahora la verdad es que no tiene nada claro claro mucha luz mucha sabiduría para ti te mando un abrazo súper fuerte para que puedas tener la calma y la tranquilidad y tomar buenas decisiones vamos ahora con mis solteritos y mis solteritas en este instante en este momento bueno tú estás teniendo no sé hay cierta situación desfavorable que se te está presentando a ti en el trabajo problemas que has tenido como que uno detrás de otro uno detrás de otro eso te tiene a ti bastante angustiado bastante ansioso porque igual es muy posible que de este trabajo no solamente dependan tú sino también otras personas eres una persona que está enfrentando esto de una manera bastante firme bastante frantera igual tú eres una persona que no sé no sea milán ante la adversidad eres muy valiente para enfrentar cualquier tipo de situaciones pero esto si te tiene a ti bastante ansioso mi querido amigo y amiga bueno en un futuro más bien cercano ten muchísimo cuidado donde pisas podrías tener algún accidente no sé alguna caída bueno que te podría estar incapacitando por algún tiempo mi querido amigo y amiga hay ciertas cuestiones no sé hay una persona en tu entorno que no sé si ya está en tu vida o no está en tu vida pero es una persona mayor que tú que tal vez te podría estar manipulando a ti con tus sentimientos para lograr ciertas cuestiones ciertas cosas ten mucho cuidado con este personaje porque no es una persona honesta no es una persona honesta y te podría estar causando bastantes problemas con personas muy allegadas a ti inclusive te podría estar causando problemas de salud de angustia en la ansiedad que te puede estar causando esta persona por su forma de actuar bueno vamos a ver qué te dice a ti los angelitos el día de hoy mira este agente te está diciendo busca un trabajo liberador mi querido amigo y amiga si tú no estás feliz no estás contento en el trabajo porque hay demasiados problemas demasiadas dificultades no te digo que te salgas ya ya no te digo que te salgas ya en ese momento y que dejes todo botado no no lo hagas pero si busca una alternativa busca lo más pronto posible una alternativa y cámbiate de ese lugar donde estás tú y busca un trabajo que para ti sea lo o sea que te haga feliz que el lugar donde estés te haga feliz y que lo que estés haciendo a ti te haga feliz tal vez a veces suene sonar como medio imposible decir no pues es que yo no puedo dejar mi trabajo porque de eso dependen muchas personas no lo que te estoy diciendo no lo dejes de una busca una alternativa busca algo ya comienza a buscar algo para que te alejes de ese lugar de ese trabajo que no te está dejando nada bueno a ti solamente como ansiedad depresión angustia zozobra bueno busca una alternativa mi querida amiga amiga que yo sé que tú eres muy creativo una persona bastante creativa y que puede con todo vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy está la carta de la tejedora y está de manera invertida me habla acerca de ese desasosiego que tú sientes de esa angustia que tú sientes por la cuestión está de tu trabajo bueno esta carta te está invitando a mirar cierto arte o cierta no sé hay un talento que tú tienes algo que tú sabes hacer ese algo que tú sabes hacer y que a ti te resulta tan bien que te sale también bueno esa es la salida mi querido amigo y amiga entonces hazte un proyecto y busca los recursos para que ese talento que tú tienes sea tu fuente de ingresos vale te mando mucha luz mucho amor y vamos para adelante ahora vamos a ver lo que me les dicen las cartas a ustedes con respecto a su economía el día de hoy al parecer están muy angustiado muy angustiada por cuestiones económicas mi querido amigo y amiga pero mira que la carta esta carta me está diciendo lo mismo que le estaba diciendo al solterito ahorita que cambies de estrategia ya busca otra alternativa no suerte lo que es ahora no ya pero si busca una alternativa para poder salir de esa actividad económica en la que tú estás y que la verdad no te está generando lo que tú quieres bueno el tarot de egipcio te habla acerca de que debes tener cuidado con los excesos ya que esta angustia que esta ansiedad que tú tienes en este momento no te lleve a tomar de pronto licor o cualquier otro tipo de sustancia o comer en exceso o a dejar de comer algo que vaya a perjudicar tu salud y que también te está invitando a ir al médico a buscar al médico bueno ahora vamos a ver qué te dice el angelito el día de hoy en sueños tendrá revelaciones mira espectacular en los sueños si tú ya estás muy agobiada muy agobiada por la cuestión del dinero bueno fíjate no solamente los sueños que tengas por la noche sino cuál es tu sueño cuando tú cierras los ojos y dices bueno yo me voy haciendo esto me voy haciendo lo otro cuál es el sueño que tú realmente tienes como actividad económica como cómo te ves tú entonces da pasos hacia allá por muy descabellado que sea la situación da pasos hacia allá y si ves que definitivamente eso no puede ser bueno lo que más se le acerque lo que más se le acerque bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad